que si tendrías una noche de pasión con jose no por qué porque no porque crees que dice que no jose no sé yo tampoco quiero vamos a hacer una actuación ya en este momento es a la cámara como que la gente nos está viendo nosotros tenemos que demostrar que tenemos un flow de la nada no entiendes como cuando lo graban algo así descuidado y no tim voltea y no a ver quién le mete más una dos tres era la cámara aquí no lo dice acá pero pero no no quien le metió más que le metió más y es que te buscó necesitaba yo me doy cuenta que tan fácil no es porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí si esta es su cabecita si gracias daniel ahora que me estás le voy a dar un beso jaja 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 j Donde sale la otra pierna Que putas Pero se ve super deliciosa Se le ve el blanquito Que asco Se ve oscuro y parece una super verga Que una pierna Marica yo no se Yo le entro Papi estamos en el desierto No huevo Ay papi que asco Ay no Chanti Por qué era mi mujer Yo me iba a chingar Marica mataste gran hijo de puta Mal parido de mierda triple hijo de puta Te gusta fate Porque te veo muy verdosa Verde es la buena suerte Me tuve que salir rápido Yo jamás pensé que alguien iba a ser a mierda Que se va a pelar No 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 se demoro Shoot O sea los piedras Puedes dispara Yo lo digo en español Tierra, papel o tijera El mejor de tres One for West Coast Wait 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 We got one one No One one The first one I won Ok one 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 So this is the last one Ok Wait this is the last one Ok Wait let me think Ok Pierra, papel o tijera Tierra, papel o tijera Pierra, papel o tijera Tijera, papel o tijera No 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 Que puta vida Esa es la final No marica Porque el dinero Dile que el dinero siempre atrae el dinero Yo siempre pierdo que putas una entramuegle y lo primero que ves es esta puta mierda weón marica que gonorra esta plataforma weón a lo bien no parce marica esta plataforma esta muy rayada nos devolvemos creame que todos los niños han llamado que hubiera visto algo es que te iba pasando por acá y esa vuelta está desapada no, 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 si es risa no, no, si es risa ahí es la parte ay, perro, si lo vio ay, no, parce ay, no ay, no, 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 marica mi corazón, parce yo tengo foto de vestido de año por todo lado no, pues que de vestido de año no es lo mismo la gente quiere ver el clico ay, ay pero es que ay bueno quería subir esas somitas pero yo dije bueno, vamos a esperar a que hiciéramos hacer la rodada y cuando hagamos la rodada pues allá de pronto salen mejores somas no, 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 no no, 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 no no, 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 no me puedes asustar así bro qué putas no 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 como estás, bien bien y no mandeme un pico vos crees que yo voy a hacer eso delante de todo el público si no, yo no lo haría te lo tienes que ganar mande una foto tete yo le mando un pico qué pesar de echar huevón este es un hijo de la re mil re contra malparidas putas como que que pesar de echar como que pesar de echar vos sos idiota estúpido hey, es que hasta usted me cuen de marica huevón ustedes creen que que, brother si yo le soy sincero mi chimbo no aguanta eso literalmente si yo le soy sincero mi pipí no aguanta eso entonces yo para qué voy a ponerme aquí a agrandarme no, a mí mi pene no me da es la verdad no para nada con ese culo que estás invitando hermano papi es que si uno llega a culiar una vieja de estas papi y a uno le toca después matar la huevón para que no riegue la voz de que uno es un mal polvo porque la voz empieza a regar muy rápido ¿me entiende? y qué pena con que le empiezo a contar a todas las amigas que uno tiene la picha chiquita la nación lo llamó para requisarlo en la huida el artefacto explotó y el pequeño niño murió marica estúpido de mierda bro ¿qué pasó? marica se han acuevado papi toqué la puerta con orrea marica no, no, no ok urgentemente otra, otra, otra soy la seriosa no es nadie sufro de cáncer de ovario y el médico dice que tengo pocos días para irme soy de noruega pero recibo en áfrica burguina mira, mira, mira también tengo 4.5 millones de dólares estadounidenses pero me asegurarás que tomarás el 50% del fondo y darás el 50% a los dos ¿cómo decías? si acepto me dan el 50% de 4.5 millones de dólares pero lo otro lo tengo que donar eso es lo que me toca a mí ¿estás celoso? yo no tengo celos te pusiste celoso no, no, no no, no 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 tu puta parce mi pene mi pene se salió por mi culo hueón y ahorita tengo chocha demasiado entregada o sea, yo me entrego completamente ¿y cuánto crees que no tiene que durar normalmente? mira, eso es muy relativo por ejemplo a mí me encantan los rapiditos por ejemplo si nosotros estuviéramos juntos ¿qué esperarías de mí? ¿cuánto tiempo esperarías de mí? pues al menos que me hagas venir mínimo 5 veces ¿qué? ¿cómo así? pues sí o sea, no te vas a venir primero que sea jamás ¿y cuánto tiempo dura eso 5? ay, pero es que contabilizar eso es como difícil yo le pongo por ahí no sé 40 minutos más o menos por ahí dos partidos ya voy, ya voy, ya voy ya voy marica, lo único que se no tengo ay, marica hue puta vida no cayó en mi trampa te mató, te mató marica, me estaba haciendo chimba de fileta y me vino corriendo ese hijo de puta puta ay, también ¿ustedes conocen ARI Gameplays? no literalmente es mi hermanita sí la quiero tanto es muy famosa en redes real sí, más bueno se las tengo que presentar se las tengo que presentar pero vive en Ciudad de México sí, ella ah, en Monterrey creo Monterrey cuadramos un encuentro con ella con ella y con Juan ajá ya diría con ella y con Juan cuadrar algo para salir y estar juntos de una ¿dije algo gracioso? papi, parce ay, no uy, papi que gonoveal casi me... uy, papi esos bollos como salían volando tranquila, bebé que se me va a saber mucho eso, eso disfrútalo porque estoy sintiendo un tipo de erección dentro de mi mi empobirio que no se Jilly ¿cuándo fue la última vez? no sigas haciendo eso porque te lo juro que me voy para el baño yo la última vez que yo culié fue re duro como un adulto a ver, bro yo no te he publicado tu hijueputa de barbería y la publico huevón y sabes que te caen todos allá ¿y qué? pero yo no hago esto pero yo no ando en redes uno rey huevón te pasaste cuando realmente te metiste con mi comida yo no me metí con tu comida tú amenazaste primero ey, todo está todo está en pruebas todo está en pruebas lo que vos hiciste vos lo que necesitas es vos lo que necesitas es tomarte una sataminofén un buen tutifruti y acostarte a dormir que mañana un nuevo día, bro ey, pero es que yo no estoy alterado vos estás demasiado alterado duérmete, duérmete piroco y pueputa con no real te metes otra vez con mi comida, güey y te metes con mi familia rey, me Father no real tienes que tener gracias y te metas ESS LA